Hola Juanjo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, oye, pues acá disfrutando del teatro musical, apoyando a la comunidad. Venimos a apoyar a mi comadre La Vogue, venimos a ver Priscila, se oye padre, vamos a ver qué tan grande está. Chera, ¿qué esperas de este musical? Yo espero reírme un buen rato, salir con una sensibilidad chida, ver grandes actuaciones, porque hay actores a los que admiro mucho aquí metidos, hay grandes voces, voy a salir tocadito. Y también sin duda Karime, que ha sido parte fundamental de la Casa de los Famosos y muy querida por la comunidad, y que es tu amiga además, ¿cómo la has visto dentro de la casa? Pues yo la veo triunfante y ganadora. Yo creo que tenemos mucha oportunidad de ganar ese reality, dos días antes y un día antes de entrar a la casa que estuve con ella. Yo le dije, comadre, tú vas a ganar, te lo firmo, y mira, doy buena suerte. Qué barbara, porque dejó todo preparado, o sea, día por día podemos ver todo lo que dejó antes de entrar, eso quiere decir que hubo una planeación cuidadosa. Meses. Karime dejó meses, o sea, trabajó desde que le avisaron, empezó a maquilarlo, junto a un equipo de gente con el que ya hemos trabajado, lo dejó todo muy preparado. A mí mismo me impacta sabiendo que esto venía y que ya lo había preparado, ver qué tan bien hecho estuvo, me parece increíble. Porque incluso muchos famosos que han trabajado con ella o que en algún momento la han conocido, inclusive Manelik, han dicho que ella es una chica reality, que al final ya sabe este tipo de realities, que es lo que se genera y el contenido que tenía que dejar. ¿Tú crees esto? Pues lleva 10 años en el medio y es una mujer muy inteligente, claramente sí, sabe cómo manejarse, pero yo creo que también era el momento perfecto para enseñar a Karime, la que ya no es de Akashor, a Karime. De verdad es una mujer que ha trabajado mucho en ella misma, o sea, en terapia, en todo lo que está enseñando, de que barras de access, todo eso, a sus amigos nos ha llevado a todo. A mí me parece muy orgánico, muy genuino que lo vaya haciendo, porque yo ya eso de todo, ya me lo pasé yo con ella. ¿Y así como es adentro de esa, digo, pero sí, allá como es adentro de la casa, es acá afuera, siempre serena, siempre en su centro? Siempre en su centro y siempre serena y también es cero conflictiva, pero también siempre tiene estas grandes ideas de vamos a hacer la pijamada de no sé qué y nos vamos a disfrazar de esto. O sea, cada vez que yo veo eso, a mí me da mucho orgullo que pueda estar enseñándose tal cual es, de una forma tan genuina y que le esté yendo bien. ¿Y como amigo algo que te haya dolido, que le haya pasado dentro de la casa? A mí me duele, a mí me duele mucho cuando Ricardo dijo que no eran tan amigos. Es la parte que a mí de verdad yo no estoy entendiendo, porque en los premios Miau, que Ricardo ya no está invitado por lo visto a ningún premio Miau del futuro, pero unos días antes, que fue uno o dos días antes, estábamos juntos los tres y Ricardo era de que somos hermanos, hermanas, no sé qué, te voy a apoyar. Y luego, no, casi ni la conozco para mí, mi, 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 fue muy fuerte, me dolió. También de Ricardo, difícil su situación, la pérdida de seguidores acá afuera, el hate y que muchas personas de la comunidad pues digan que no los representa y que no se sienten identificados con su, ahora sí que su modus operando dentro de la casa. Pues qué bueno que la gente no se siente identificada porque lo ha hecho fatal, entonces que la gente no se identifique habla muy bien de la gente. Yo quiero creer que cuando salga y lo vea, pues él mismo no se va a sentir identificado. Es un Ricardo que yo, o sea, nunca había visto. ¿Nunca lo conoces? ¿Crees que exista esa posibilidad de que recapacite y ahora sí que pida perdón al pueblo mexicano? Pues yo lo conozco de la fiesta, como él mismo dijo, Caribe no es mi amiga, es mi amiguita del internet. Ahora imagínate, yo creo que yo soy un fan ahí, no sé, qué raro. A mí me parece muy simpático, ha hecho un gran trabajo, la cosa es que nadie lo había perseguido 24-7. En Masterchef se veía muy simpático, en LOL se veía muy simpático, pero pues habrá que verlo. 24-7 no es lo mismo, yo espero que sí, quiero ser muy optimista. Él y Gomita, yo me quedé así, ahorita Gomita me cae increíble lo que está haciendo, pero pues no la tengo que estar siguiendo todo el día. También tú como creador de contenido, como influencer, qué padre que los represente Caribe, que dio el salto a la televisión y que aparte sorprendió tan positivamente. A mí me encanta que pasó desde una opinión de la niña borracha de Cajor a una opinión de, güey, date cuenta que esta niña es muy inteligente. Y me parece un gran ejemplo para mucha gente. Y la Gala Montes, mis besos a... Oye, hablando justo de Gala, ¿cómo ves este ship que traen, que todo el mundo apoya? Porque es Team Garime, ¿tú qué? ¿También te subes? Yo soy Team Garime, yo me llevo muy bien con la hermana de Gala. Y de hecho, el domingo nos vamos a juntar a ver la eliminación, cada domingo y así. Y estamos felices con el Team Garime, que se haga. Agustín, ¿qué? Por favor, que se vaya a una cloaca ese señor. Pero esta Gala, pues sí, ¿aceptó su bisexualidad al Carime? ¿Es bisexual también? ¿No existe la posibilidad? Lo ha dicho en todos los Cajor. Entonces, ¿existe esa posibilidad de que por ahí haya romance? Yo sería muy feliz. Tú que la conoces, ¿cómo la ves? Yo, hay veces que sí la veo como enamoradilla, ¿no? Como que pasa de la Gala y le hace... Sí, 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 me encantaría. Muy bonita pareja, aparte las dos guapísimas. Portado de todas las revistas. La boda del año, espectacular. Sí. Pues muchas gracias. Todo el éxito. Gracias. Muchas gracias.